O sea Yo creo que está muerta por los mobs Y Jorgina estaría viva ahora en la selva Si Jorge nunca hubiera muerto Y Jorge estaría vivo si tú no lo hubieras atacado Jorge estaría vivo Si un psicopata ¡Ay, puta! Auron, te quiere robar los monos No digo más nada ¡Qué puta miedo! ¡Qué miedo me haces de un chido! Es que iba caminando Y os he escuchado ¿Cómo que me quieres robar los monos?